¿Qué pasa con los aborígenes aborígenes? En ambas reuniones estuvo presente desde nuestro Ministerio de la Producción, el ICA, el Instituto de Comunidades Aborígenes, estuvo el Ministerio de Gobierno, estuvo Hugo Arrúa y por supuesto la Defensoría del Pueblo Provincial y Nacional nos acompañaron. Para el caso de Loro Cue, es decir, la comunidad aborígen del Espinillo, lo que se acordó fue que levanten el corte de ruta debido a que se demostró con toda la documentación que ellos, se les había preparado el suelo 30 hectáreas pero no habían sembrado. Y la ley de emergencia establece que solamente se puede pagar cuando hay cultivo sembrado y perdido. En este caso ellos entendieron, comprendieron la situación y acordamos que a partir de mediados de este mes de agosto vamos a iniciar los trabajos en tiempo y forma de preparación del suelo a través del Instituto del ICA. Con aporte del Ministerio de la Producción se va a preparar el suelo, se van a sembrar los distintos cultivos que ellos denominan autoconsumo y el algodón. Es decir, con un protocolo implementado por nuestro Ministerio de la Producción, con seguimiento, capacitación y un plan de trabajo anual. Y bueno, y ante esta propuesta, esta postura, los aborígenes decidieron levantar ese corte. Para el caso de Misión Tacaglé, bueno, el tratamiento fue diferente. Ahí en este caso tenemos informes desencontrados, es decir, hay un informe de la agricultura familiar que establece que hay cultivos. Nosotros tenemos informes de que hay partes de esos lotes de esa comunidad que no están sembrados. Y hay un reclamo por una superficie mayor a 100 hectáreas. Entonces, ante esta situación, lo que se acordó con los miembros de esta comunidad es que el día lunes, a partir del mediodía, se va a hacer un relevamiento nuevamente integral de toda la comunidad. Es decir, de más de 150 hectáreas que se va a relevar, es decir, con miembros del gobierno de la provincia. También nos va a colaborar la Federación Agraria Argentina, que participó también de esta reunión, que tuvo ganas de acercar a las distintas partes. Y bueno, acordamos esto, que vamos a hacer este trabajo. Y ante esta situación sí corresponde, y estos productores se comprueba que han sembrado, van a ser incluidos, van a estar cobrando los aportes no reintegrables.